Música Pues eso, pues lo que os estaba contando Wow, 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 wow ¿Qué coño? ¿Y esto? ¿Y esta calidad de imagen, tío? ¿Estos colores tan vivos? Ha llegado 2008 y de repente Disney Channel tiene puta tecnología, pichos Que por cierto, no solo eso El instituto también ha tenido una subida de presupuesto brutal Hoy vamos a terminar la trilogía de iranálisis de la trilogía de ¿Podéis dejarme terminar una frase sin cantar, por favor y gracias? Dale como sugirió mi polla en vinagre, vamos allá Para esta peli no solo hay un salto en la calidad de imagen También de repente les dio por empezar a hacer planos más complicados de coreografiar y o grabar Porque quiero que seáis conscientes de que esto no salió así y ya está No cayeron las pelotas ahí porque sí Esto estaba coreografiado Y también se pusieron a meter decorados y efectos especiales más tipo teatro Y eso es... una decisión Está claro que ahí hubo una decisión que fue tomada Lo que pienso de la decisión, la verdad es que no lo sé O sea, la verdad es que llama bastante la atención y yo estoy en plan ¿Me gusta esto? ¿No me gusta? ¿Qué me pasa con esto? Volvemos a estar ante los mismos personajes con un poquitito más de profundidad Sobre todo les protas Aunque me gusta que esta peli por fin trata un poquito mejor a Sharpay Su entrada en esta peli a ritmo de I Need Fabulous es jodidamente icónica Y bueno, vamos a dejarlo en que no es solo eso Me gusta como se completan las evoluciones de Troy y de Ryan especialmente Bueno, excepto... Disney, coño, tenéis que hacer algo con vuestro porcentaje de gay Esto es aplicable ahora también, ¿eh? Por cierto, hablando de esta parejita ¿En serio le dieron un momento patito feo a Kelsey? ¿En qué puto momento Kelsey no ha sido la chica más jodidamente preciosa de todo el instituto? Porque me he debido de perder ese momento Bien, en esta peli el argumento es que el instituto se acaba, las cosas cambian Y algunos personajes, entre ellos Troy, no saben qué hacer con su futuro Me gusta esto porque la verdad es que me veo un poco en ello y me gusta cómo se resuelve La graduación al final es muy emotiva Ves el camino que han elegido y lo lejos que ya han llegado Los personajes que ya han marcado tu infancia Y yo por lo menos me sentí muy orgulloso de mis bebés Y por supuesto, la música No need to worry, cause the boys are back Hey, the boys are back Look out now, the boys are back Gonna do it again And we make it look good Without you I don't know where to go What's the right team I want my own dream So bad I'm gonna scrape I can't choose So confused What's it all mean I want my own dream So bad I'm gonna scrape I want the world and the last So the land and the grass So they're giving me the best reviews I want it all Hey, London, Rome, Toronto, LA, Sydney, Venice, Ireland ¿Por qué siempre que veo una peli de High School Musical Se me queda pegada la canción de Sharpay? ¿Por qué siempre Sharpay? La peli en su conjunto se hace corta Pero es un gran final y me gustan los grandes finales Aunque yo al final habría quitado los primeros planos de la cara de la gente O por lo menos habría empezado a pasar los créditos ahí Pero bueno, se lleva 31 gatos monteses de 40 Es bonita, es inspiradora y es una buena conclusión para la saga Así que, sí Eso sí, Kelsey es mi novia, Ryan Tú vuelve a lo de ser gay Venga va, vida larga y próspera En la friki batalla de hoy, ¿quién es la mejor diva? Sharpay Evans Contra Regina George Comentad abajo a vuestra favorita Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí Y dale a favoritos Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí Y suscríbete